Sabía, amor, era ti, amor, párame, amor, párame Entre el público se encuentra Jailín Muchas gracias, gracias de verdad por venir Se lo darás completamente Veo como la quieren Y yo Le comparto ese amor Le comparto ese amor El amor que sabe usted mismo Que le tiene Hice un video ofreciéndome disculpas y gracias por venir Gracias por compartir ese amor Le dio la mentira Así es que, dicho lo anterior No llore Bueno, sí llore Gracias a todos ustedes por estas bendiciones Gracias, República Dominicana Todavía nos quedan dos